Música 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 Te vas a olvidarme, con mi papilla, lo que has conseguido, un amor bonito, no puedo creer, lo que has nacido. Música 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 Y al lado de arriba, de ti es la cabeza, todo y más bonita, el mundo es pequeño, con todos los derechos, mis zapatos entonces, yo tengo todo eso, y la vergüenza no es el que no puede, alzar la cabeza con la que tú tienes. Y a la vergüenza no es el que no puede, alzar la cabeza con la que tú tienes.